Copa Comebol Sudamericana 2023, partido Estudiantes La Plata vs. Goyas. En el minuto 46, en la disputa del balón, un jugador de verde lanza una patada que golpea a un jugador de rojo y blanco con los tapones en una zona desprotegida que pone en peligro la integridad física del jugador, por lo que se configura como juego brusco grave. El árbitro, desde una buena ubicación y ángulo para observar la acción, decide expulsar al jugador. El VAR, en su chequeo protocolar, utilizando ángulos, velocidades y las consideraciones correspondientes, confirma la decisión de campo, tiro libre directo y tarjeta roja por juego brusco grave. A continuación, los audios y videos del VAR. El VAR Local aberrido por número 3 y tarjetas rojas. Horizonte, correcto. Número 3 es tarjeta roja. Correcto. Va con la planta y el pie le pega en el... Como en el hombro, ¿cierto? Tarjeta roja. Sí, dame otra. Correcto. Dámela a 33%. Correcto, sí, le toca a la cara igual. Dámela un poquito más lento. ¿Qué se vio? ¿Se vio quién le muestra en la cara o no? Muy lento. Pero está confirmada la tarjeta roja. Sí, sí, sí. Claramente muy arriba. Sí, muy arriba. Le pega a la altura del pecho y le pasa a llevar la cara. Tarjeta roja confirmada. Solamente el número 13. Correcto. Ahí deja la velocidad. Confirmo tarjeta roja. Confirmo tarjeta roja número 13. Está confirmada la tarjeta. Sí, sí. de la wallet. Sí, sí. Está confirmada la tarjeta